Se reunió la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para definir las medidas de seguridad para la fecha 14 de la Liga Águila II de Fútbol Profesional Colombiano, en la que jugarán a partir de las 5 de la tarde Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Desde el momento estamos en concentración total con las medidas que se han dispuesto para este partido, ya hay unas instrucciones que se están dando al personal de policía de tránsito en todo el departamento y las coordinaciones que estamos haciendo con otros departamentos para comenzar a hacer unos controles sobre las personas que están llegando aquí a este municipio a ver el partido, especialmente esas personas que vienen guerreadas, que vienen no utilizando el transporte convencional, sino que vienen prácticamente en transporte informalmente. Se tomaron las siguientes determinaciones. Apertura de fronteras en el partido. Apertura de las puertas del estadio a las 2 y media de la tarde. Inicio del partido a las 5 de la tarde. 2 de la tarde cierre de vías. Se habilitarán las dos tribunas. No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez. Se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo. Está prohibido el ingreso de correas, monedas y objetos cortopunzantes. Hacer unos controles a esas personas que vienen en los diferentes buses. Esa es una de las disposiciones que se tiene en este comité el día de hoy, donde con los diferentes grupos verificaremos el ingreso de estas personas y con la logística del equipo Alianza Petrolera para bregar de que todas las personas que lleguen al municipio ya lleguen con su boleta dispuestas como tal al espectáculo. A la barra de Alianza Petrolera, que se ubicará en la tribuna occidental, se le permitirá el ingreso de instrumentos musicales, banderas sin astas y trapos ni extintores. A la barra visitante se le negó la entrada de cualquier elemento. Solo podrá ingresar camiseta, 10 instrumentos y bolsa plástica. Es importante recordarle a la comunidad que las boletas de cortesía ingresan una hora antes del inicio del partido.